Bueno, pues estamos en el famosísimo Tan Mahal. Esa es una de las mezquitas que tiene a su izquierda. Impresionante el Tan Mahal. Y esa es, parece ser la otra mezquita que tiene a su derecha. Y es increíble la cantidad de turismo que hay aquí. Gente y gente y gente. Fijaros que jardines más alucinantes. Venimos de aquella puerta de entrada que se ve al fondo. Vamos a ver si... Vamos a subirnos ahí arriba y verlo más de cerca. A ver si se pudiera entrar, no lo sé. Voy a ver. Mejor remate para este viaje. No se me ocurría, la verdad. Increíble.